Hola, hola, buen día chicos, bienvenidos a la ejercicio número 15, cálculo de raíces Calcular la raíz en las siguientes funciones, verificar el resultado obtenido Ya vimos en el primer ejercicio, N14 que es una raíz Como dijimos, es el corte con el eje de X Y dijimos que cada vez que una función cortaba el eje de X, iba a ir a 0 Por lo tanto, bueno, basándonos en eso, calcular las siguientes raíces Bueno, sabemos por teoría, entonces, para dar las raíces, que siempre cuando hay un corte con el eje de Y Iba a valer 0 Entonces, vamos con el ejercicio, número A F de X, recordad que F de X es igual a Y Por lo tanto, este es igual a 0, para encontrar que sea una raíz Ser es igual a X menos 6 El 6 que está restando al lado derecho y al lado izquierdo está sumando Por lo tanto, 6 es igual a X Ahí está la idea, que es la raíz en donde cruza el eje de X En 6, por lo tanto, la raíz es 6 Lo que dice verificar Para verificar es solamente reemplazar y ver que Y vale 0 Y es igual, Y es lo mismo que F de X En este caso, X vale 6, menos 6, Y igual 0 Cada vez que no de 0 es que es raíz Y es raíz Para escribirlo en forma de un punto X vale 6, Y vale 0 Ahí está la idea Espero que sea, vaya entiendo Voy con el ejercicio número 2 Mismo procedimiento F de X o Y es igual a 0 Este es igual a 2X más 4 El 4 está sumando del lado derecho y del lado izquierdo está restando Menos 4 es igual a 2X Y ahora acá nos queda menos 4 dividido 2 es igual a X Acuérdense que este es el punto X es igual a menos 2 y es igual a 0 Siempre Menos 2 es 0 Ahí está la raíz Sobre el eje X Acuérdense que la raíz es la intersección con el eje X Y donde está la ordenada de origen Como ya vimos anteriormente la ordenada de origen está en 4 Entonces 1, 2, 3, 4 Fíjense que de esta manera se puede jugar perfectamente una recta Ahí creo que está bueno este uso La verificación la hacen ustedes Voy a tratar de ir graficando Tiene más uso Pero fíjense rápidamente que menos 2 se lo reemplazamos de acá 2 por menos 2 es menos 4 Menos 4 más 4 es 0 Por lo tanto es raíz Ahí está la idea Vamos con el ejercicio número C Mismo procedimiento Me encontraron la raíz y es igual a 0 Entonces 0 es igual a menos 3X más 12 El 12 sumando va a estar restando 3X El 3 que está multiplicando pasa de bien Me queda menos 12 dividido menos 3 Este es igual a X Por lo tanto 4 es igual a X Ahí está la idea Si nosotros lo hacemos gráficamente ¿Qué tenemos? Tenemos la raíz y está en 4 1, 2, 3, 4 Nosotros vamos a elegir en 12 4, 8, 12 4, 8, 12 Por lo tanto todos puntos Si los unimos este es 4, 12 Y ahí nos queda nuestra recta Es una forma de graficar que sirve ¿Cómo hacemos para verificar? Bueno, ya sabemos Reemplazamos el 4 en el valor de X Y nos tiene que dar que Y vale 0 Acuérdense que este es el punto X es igual a 4 Y es igual a 0 Siempre Si me hace una raíz Y vale 0 Y X toma distinto valor Voy a tratar de hacer todos En el D que tenemos Otra vez lo mismo ¿No? F de X es igual a 0 Menos 3 quintos X menos 3 El 3 Que está restando Pasa sumando 3 es igual a menos 3 quintos X ¿Sí? Y acá como ven esto Como lo quieran ver O estaba multiplicando Menos 3 quintos O el 5 está dividiendo Por lo tanto Pasa multiplicando Y queda 3 por 5 Y el 3 que está multiplicando Pasa dividiendo Es igual a X ¿Sí? ¿Se entiende? El 5 que está dividiendo Multiplicando El 3 que está multiplicando Pasa dividiendo Por lo tanto Resultado final Como nos queda 3 por 5 15 Dividido a menos 3 Menos 5 ¿No? 5 es igual a X ¿Sí? Si quieren este lo podemos verificar Que tiene una fracción Y por ahí Ahora si cometemos algún error Y es igual A menos 3 quintos Por menos 5 Menos 3 Bueno Si hacemos la cuenta Fíjense El 5 con el 5 se simplifica Me queda Menos 3 por menos 1 es 3 3 menos 3 Es 0 O lo hacen por calculadora ¿No? Ahí está la idea Gráficamente De nuevo ¿No? ¿Qué tenemos? Ordenada en origen En menos 3 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Raíz en donde Menos 5 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Por lo tanto La recta tiene esta forma ¿No? Acuérdense Que con dos puntos Solamente podemos Dividir la forma Acuérdense Que el punto de la raíz Otra vez Es menos 5 Punto y coma 0 Y siempre vale 0 Esto lo escribo Para recargar Que para buscar Cualquier raíz En cualquier función Y tiene que valer 0 En el caso De la función lineal Con encontrar la raíz Y tenerla ordenada En el origen Ya basta Para dibujar la función ¿Si? Vamos con el ejercicio E y F Espero que Me vaya siguiendo ¿Si? Exercicio E Fíjense Fx es igual a 0 Este es igual a 2x Menos 3 Todo esto Digo 4 Fíjense que el 4 Está dividiendo Por lo tanto Pasa multiplicando Que 0 por 4 Es igual a 2x Menos 3 0 por 4 Es 0 Es igual a 2x Menos 3 Y bueno El 3 que está restando Pasa sumando El 2 que está multiplicando Pasa dividiendo Por lo tanto La raíz Está en 3 medios De x ¿Si? Ahí está la primera idea ¿Si? Espero que se entienda ¿Si? Obviamente Esto lo vamos a verificar Que parecería Un poco más complicado ¿Si? A ver Y es igual El resultado Vamos a tener que dar 0 No, no, 2 Por 3 medios Todo esto Menos 3 Digo 4 Fíjense arriba Que nos queda 2 con el 2 Se simplifica Por lo tanto Me queda 3 menos 3 Este es 0 Me queda 0 Digo 4 Este es igual a 0 Está verificado ¿Si? Está comprobado Y último Lo que les quería decir En este ejercicio Que no es tan fácil Darse cuenta Cuál es la ordenada de origen No se confundan Porque no es menos 3 ¿Si? Fíjense que está todo Dividido por menos Por 4 ¿No? Entonces Esto por propiedad El 4 se puede distribuir Acuérdense Que la división Es distributiva A la derecha solamente En este caso A la derecha O cuando el denominador ¿Si? Se puede distribuir Con respecto al denominador Por lo tanto Como nos queda Y es igual Lo escribo de nuevo Así lo vemos bien Dividido por 4 Y este 4 se puede distribuir Entonces como nos queda Y es igual 2 dividido por 4 Es un medio X menos 3 cuartos Esta es la recta De la forma Que nosotros conocemos ¿No? Que tiene raíz 3 medios Y ordenada de origen Menos 3 cuartos ¿Si? ¿Y raíz en dónde? Es raíz en 3 medios Y ordenada de origen Menos 3 cuartos Con esos dos puntos La pueden graficar ¿No? ¿Se entendió La última parte distributiva? Bueno Esperemos que sí ¿Si? Forma de escribirla Vamos con este Primero vamos a buscar La raíz 0 es igual a 5 Menos 10X Dividido por 3 El 3 Pasa multiplicando Es igual a 5 Menos 10X Acá me queda 0 es igual a 5 Menos 10X El 10X Que está restando Lo voy a pasar sumando Por lo tanto Me queda 10X Es igual a 5 ¿Si? Fíjense Y el X ¿Cómo nos va a quedar? 5 dividido por 10 Por lo tanto X es igual a 1 medio ¿Si? Fíjense Estas son ecuaciones Vamos despejando ¿Si? Espero que me sigan Esta es la raíz ¿Si? Que acuérdense Tiene el punto X o 1 medio Y siempre vale 0 ¿No? Que ahora lo podemos verificar Pero me interesa Que hagamos algo parecido Al ejercicio anterior Este 3 Se puede distribuir ¿O no? Entonces ¿Cómo me queda? Que Y es igual A 5 tercios Menos 10 tercios X Ahí está la idea ¿Si? Y está En verdad Fíjense Parece que La ordenada de origen Está a la derecha Y la Y La ordenada de origen Es 5 tercios ¿No? Y El M Es menos 10 tercios Y esta es la ordenada de origen Pero Para escribirlo Siempre de otra forma No hace falta más Que cambiar el orden Entonces ¿Cómo nos queda? Menos 10 tercios X Más 5 tercios Fíjense Cada uno mantiene su signo ¿No? Acá hay un más Cada uno mantiene su signo Sin viernes O acuérdense Que la La suma y la resta Son computativas O sea No dependen del orden Bueno chicos Acá está la idea ¿Si? Igualamos a 0 Encontramos la raíz Con la raíz Y la ordenada de origen Podemos perfectamente dibujar ¿Si? Bueno Vamos a hacer el gráfico del último ¿Si? Seguimos acordando de eso Pero Creo que ya quedó La raíz en un medio ¿Si? O sea Ahí va un punto Y la ordenada de origen En el 5 tercios Vamos a poner el 5 tercios Sin ninguna escala Pero Para que sepan ¿Si? Ustedes lo pueden hacer mejor En la hoja Ahí está la idea ¿Si? Acuérdense Que x Bueno chicos Ahí está la idea ¿Si? Igualamos a 0 Acuérdense Siempre Igualamos a 0 Para encontrar las raíces ¿Si? Siempre Igualamos a 0 Para encontrar las raíces Despejamos Con la raíz Y ordenada de origen Podemos hacer el gráfico ¿Si? La verificación Es reemplazar la raíz Y que it de 0 ¿No? Bueno chicos Espero que ya se ha entendido ¿Si? Entonces ¿Cómo calcular las raíces? Cuando igual 0 ¿Si? Ya con eso No se alcanza para Ese cálculo ¿Si? Bueno chicos Espero que ya se ha entendido Cualquier cosa pregunten Pero Creo que Se entendió Y que no tiene mucha dificultad ¿Si? Son Resolver una ecuación Cuando igual 0 Bueno chicos Nos vemos En el próximo video